Bueno, y mientras tanto, en otros asuntos, déjeme decirle que nuestro Estado se convierte en el primer Estado en aprobar a través de su Congreso reformas sobre la adquisición de deudas estatales. El objetivo es no sobreendeudarnos, que ha sido, por cierto, uno de los temas que se ha generalizado. Le mostramos esto y a detalle más adelante le platicamos. El Congreso de Nuevo León se convirtió en la primera legislatura del país en aprobar las reformas federales para atar las manos a los gobiernos estatales en la adquisición de deuda. El diputado Alfredo Rodríguez dijo que de aprobarse por más del 50% de los estados, ninguna deuda podrá adquirirse sin la autorización de los diputados. Ya el gobierno del Estado, una vez que sea aprobada por más del 50% de los estados del país, no podrá endeudarse más de lo que le autorice el Congreso del Estado. Eso incluye a los organismos paraestatales o descentralizados. Si este año nosotros aprobamos un techo de deuda del 2%, quiere decir que solamente podrá endeudarse un 2%, incluyendo las paraestatales. Los legisladores aseguran que a través de este mecanismo legal se impedirá que las deudas en las entidades sigan creciendo. El año pasado nosotros le autorizamos al gobierno del Estado que se endeudara aproximadamente 1.200 millones de pesos. El año pasado el gobierno del Estado y todas sus paraestatales y organismos descentralizados se endeudan aproximadamente 9.200 millones de pesos, ocho veces más de lo que le autorizó esta legislatura. De aprobarse ninguna entidad bancaria podría dar crédito a los estados sin un documento avalado por el Congreso local. Vicente Valdés, Noticieros Televisa. Gracias.